Música Vamos estrando en el baño, vamos llevando la cruz Hoy sigo al camino al costo, conquistas mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar A veces me siento temer, ya no puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar